Estas impresionantes imágenes fueron registradas al parecer antes de que se presentaran los dos terremotos que devastaron amplias zonas en Turquía el día 6 de febrero del 2023. El primer terremoto se registró alrededor de las 4 de la madrugada, con una intensidad de 7.8 grados Richter. Y el segundo se registró a la una de la tarde con magnitud de 7.5 grados Richter. Causando graves daños materiales y una gran cantidad de pérdidas humanas, que hasta el momento asciende a 45.000 decesos y cuya cifra está aumentando. En algún punto de Turquía, durante la noche, antes de estos terribles eventos, el usuario de una red social, apodado Santos o Nada Ayele, logró registrar este extraño fenómeno de luz en el cielo. Observe. Un objeto se va desplazando y en un momento comienza a emitir una especie de energía, la cual debido a los movimientos que se realizan, se genera una especie de espiral. Si apreciamos en la parte inferior izquierda, se mueve otro objeto de las mismas características y se aleja. Entre los dos, crean una gran zona donde esta especie de energía luminosa se extiende de forma importante en el cielo, como si de alguna forma estuvieran tratando de llamar la atención. Es algo extraordinario, que no tiene una fácil explicación. Para algunos investigadores, esto significa una señal, ya que de acuerdo a lo publicado, se presentó momentos antes de los terremotos del día 6 de febrero del 2023. Por otro lado, el día 13 de febrero del 2023, se reportó la presencia de un extraño objeto luminoso, el cual se encontraba suspendido, sobre la ciudad de Estambul en Turquía. El objeto, por algunos momentos, parece dirigir su luz hacia alguna zona de la ciudad, y lo vemos con una mayor potencia. De forma significativa, se registró ahora este nuevo avistamiento en esta ciudad de Turquía. Recordemos que el día 19 de enero del 2023, justo al amanecer, en el cielo principalmente de la ciudad de Bursa, en Turquía, se presentó un extraño fenómeno en el cielo. Los diferentes medios digitales en redes sociales hacían mención acerca de una nube muy extraña, y que presentaba una forma ovalada que se asemejaba a un ovni. Las imágenes que acabamos de apreciar podrían ser consideradas como una especie de señales, posiblemente de lo que habría de ocurrir en Turquía. Por lo que debemos estar atentos a lo que ocurre en el cielo. ¡Gracias!